Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video y pues bueno, hoy les traemos este video como la marca de la tradición y el calendario el día de hoy, famosísima, perdón Día de Candelaria, ¿no? Candelaria, o como se diga, pero bueno, aquí lo importante son los tamales, así que pues ¿Qué tal? Este día, así lo empezamos nosotros, nuestro almuerzo, con unos deliciosos tamales de puerco, de carne, y un rico café, un cafecito, hay como unos padres responsables, chócalo mi amor, que nos salió la bendición de los tamales, estamos cumpliendo, los dos, pero pues ni modo, así que pues, mi amor, degústanos, deleitanos con tu estilo, por favor, este, no sé cómo se estén preparando, o ya si ya están en el almuerzo, pero, ustedes son del team de que los compran o que los hacen, nosotros ahorita los somos de los que los compramos ya hechos, pero, le he de decir que, bueno, ahorita no sé, yo digo que muchos no, prefieren comprarlo, ¿no? porque es lo que más se conviene. Pues sí, porque es más, más laborioso hacerlo, o sea, sí te conviene, por ejemplo, cuando es algo, ya una fiesta en grande, pero por ejemplo, cuando es una familia pequeña como la nuestra, pues mejor que sale más barato, y es mucho mejor comprarlo ya hechos. Así que vamos a hacer un pequeño probada para los tamales. Queremos compartirles nuestro almuerzo, y pues pónganse ahí en los comentarios qué tal su día, qué tal este día de la candelaria, lo van a hacer ahorita la mañana y estar en eso, o hasta la tarde, o hasta la noche. Digo, yo respeto mucho las... o no valen. Mira, ya sé, la salsita. Así. No les mostramos, pero tenemos una poquita roja, y tenemos de la candita de la verde. Ah, sabes cosas. Mira. Y otra cosa que también quiero, este, es como, como se los disfruten mejor. Sí. Con... ¿Cabecito? ¿Así? ¿Avidolitos o con tenedor? Yo prefiero, así. Como que le diga más sabor a tus dedos. Creo que el... Mira, aquí. ¿Verdad? El único, original. Gracias, tío. Ay, mi amor, sí. Mi amor, ¿tú también quieres salir? Sí, ella también quiere salir en el video. Ya comió ella, nada más. Sí. Es de cambray. Sí, puro tomate, un tomate nada más, lo demás es puro cambray. Así que ya se imaginarán el sabor. Ahora el cafecito. Yo le eché de la verde. Pues echándose como pasándose el buche. Ajá. Así que, pues, para mí, mi favorito de los tamales son los de puerco y los de queso. ¿A ti? A mí los de frijoles, este, pero que estén bien picocitos. Pero también no les, no les airo a los, a los de, a los de puerco. Ajá. Entonces, pues, hay mucha variedad. También creo que también los de queso también están muy buenos. Gracias, los de pollo no son muy fan, pero pues también valen la pena. Entonces, creo que nada mejor que Asira. Así como, como si fuera un taquito. Así que, pues, hoy, hoy sí que, como dicen, es el último día de Guadalupe Reyes. Despedimos este día con estos tamales. ¿Por qué ahora sí? O ponerse las pilas. Bueno, para los que son de dieta. Que ponen esa excusa de que, ah, voy a agarrar al Guadalupe Reyes. Pues, si tú no estás viendo. Pues, el Guadalupe Reyes ya terminó el 6, pero eso es como un, un salto nada más. No, pues, que ya muchos dicen, no, el Guadalupe Reyes acaba hasta el día 2 por lo de los tamales. Así que, pues, si son de esos, pues, así que se acabaron las excusas. Ahora con el verdecito. Ajá. Y otra cosa, pues, nada, ni modo, ahora apagar, apagar con más la deuda. Están muy ricas. Deliciosas. Así que, pues, este, déjenos cuáles son sus favoritos, favoritos. Coméntenos, por favor, y díganos qué tal su día de la candelaria, con qué acompañan sus tamales, con un champorradito, con un chocolatito, o cómo, o cómo es que lo cierran este día un broche de oro. O con una coca. Ah, con un chocolatito también, en la tarde. Pero ahorita como está fresquecita por acá, porque somos de Monterrey, los que no saben, está ahorita la mañana fresquecita, y pues, si apetece, con un rico café, y de postrecito, unos ricos biscuits. Mira, hasta suena, hasta suena como, este, para desnudar un tamal. Muy sexy. Mi amor. Bueno, así que, pues, nos vemos en un próximo video. Y, pues, buen apetito, muy bien. Y así nos despedimos. Bye. Mmm. Música. Maestro. No, tenemos nuestro estilo. Bye. Bye. Bye.